Luz Marina, una mujer colombiana de más de 50 años, salió de vacaciones con su familia con la intención de conocer a la Virgen de Fátima en Lisboa, Portugal. Por desgracia, no alcanzó a cumplir su objetivo, pues se enfermó en el trayecto. Le diagnosticaron un síndrome de choque tóxico por una bacteria que se llama Streptococopiogenes. Digamos que ya después del diagnóstico mi mamá tuvo falla multiorgánica. Aunque esta bacteria es común, es capaz de originar enfermedades graves, liberando toxinas que destruyen los tejidos. Lina, hija de Luz Marina, se ha encargado de actualizar mediante Instagram la información sobre la situación de su madre. Incluso publicó un video donde desde el hospital, Luz Marina agradece a todas las personas que han estado pidiendo por su salud. Debido a que las extremidades de Luz Marina sufrieron una necrosis, la semana pasada fue sometida a la amputación de sus dos piernas. Y su hija confirmó que este 16 de agosto se operaría en sus manos, ya que sus tejidos están seriamente afectados. También mediante su cuenta de Instagram, Lina Carrascal ha publicado un número de cuenta para quien desee ayudarlos.